Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos a la doctora María Isabel Moralesma, ella es profesora investigadora del Colegio de San Luis. Lo que nos va a platicar es sobre sus hallazgos de investigación en un artículo que publicó la revista Cuadernos del Sur. El artículo se denomina el pastoreo como alternativa alimentaria en términos, en tiempos de pandemia, el caso de los cabreros del desierto potosino. En esta investigación lo que nos plantea la doctora María Isabel Mora es las problemáticas que enfrentan los productores cabreros, los pastores de cabras en el desierto potosino. Por un lado nos plantea ella y nos planteas bienvenida Isabel, las problemáticas sobre que enfrentan estos productores, pero al mismo tiempo nos lo planteas como una alternativa alimentaria muy importante. Entonces, pues sobre esto nos gustaría que nos platicaras estos hallazgos que tú tienes, además que es algo muy importante, hiciste investigación durante el año de pandemia, es decir, te acercaste con los pastores de manera cercana en un trabajo de campo que realizas, de acuerdo a lo que nos expones aquí, y lo hiciste durante la pandemia, ¿cómo fue, cómo es tu acercamiento con ellos? Porque entiendo también que me imagino que tienes ya una trayectoria ahí de cercanía como para que te hayan permitido hacer esta, este registro de investigación. Pues cuéntanos Isabel, y bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Sí, muy buenas tardes. Pues te agradezco mucho poder participar en este programa, difundir estos artículos, tomando en cuenta que, bueno, esta publicación salió hace un año, todavía estábamos en plena pandemia, de un año acá, pues han surgido muchas cosas, todavía hace un año no había, este, vacunas, todavía estábamos en procesos, puede decir, de, de, pues muy, estábamos todavía en casa, era difícil salir, ahí estaba un confinamiento muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la revista, en, en esos términos, es una propuesta muy innovadora en términos de, bueno, que había pasado durante esos meses, ¿no? Estábamos hablando de unos ocho o seis meses de la pandemia, la revista ya saca esta problemática, este, pues muy curada, ¿no? Y aterrizada ya en realidades rurales, sobre todo del país, ¿no? En ese sentido, pues, sí, sí, felicitar este número, porque yo creo que si bien yo en lo personal puedo decir, todavía era un artículo, fue un artículo todavía muy incipiente, era una primera salida de campo, y eso para ver cómo en el medio rural se estaba enfrentando esta problemática, ¿no? Hablábamos de, de las ciudades, hablábamos de nosotros, incluso a niveles personales, pero ¿qué sucedía en el mismo lugar, no? A veces había muchas perspectivas de que había, este, COVID, de que no había, de que, de que seguramente llegaría una ola muy fuerte a estas sociedades que son, pues, muy precarias, que están muy, muy, podemos decir, alejadas, ¿no? Entonces, yo creo que era importante ya ver, este, ampliar sobre todo en nuestros espacios de trabajo y ver qué estaba sucediendo. En ese sentido, la invitación que nos hace, para la revista, creo que fue un aliciente también, de poder decir, pues, vamos a salir a campo, vamos a ver qué está pasando en estas realidades que, como bien dijiste, pues, ya tenemos varios años trabajando, hablamos ya de casi 20 años trabajando en este, en estas sociedades del desierto potosino, y teníamos que ver, ¿no?, qué, qué estaba sucediendo. Yo considero que este artículo que, que presente, es un artículo, yo diría, todavía muy incipiente porque empezábamos la pandemia, empezaba, este, todavía teníamos tantas dudas sobre incluso hasta salir al trabajo de campo, en las instituciones, teníamos incluso prohibidos salir a campo, a campo, pero yo creo que era necesario, ¿no?, incluso poder registrar y hacer el registro de cómo estas sociedades en ese momento estaban viviendo este proceso. Y precisamente ahí, este, el objetivo de este escrito era de ver cómo estos grupos de pastores marginados que viven, yo diría, en tierra adentro, ¿no?, de, de cierto potosino, también estaban enfrentando y este, esta situación de la, de la pandemia, sobre todo desde la cuestión de la salud, pero en términos de su propio proceso productivo, ¿no?, que, que yo creo que es una parte muy importante, tomando en cuenta todo el desmonoramiento económico que presentó, pero cómo lo enfrentaba, si bien sabemos que estos grupos de por sí tienen problemáticas en términos de su propia producción, cómo este acercamiento nos podía ver y mostrar cómo ellos manejaban este proceso, cuáles eran sus estrategias de sobrevivencia en este espacio rural. Y es en ese sentido, Karina, donde yo me planteo esta oportunidad de, de escribir este artículo. Ya. Y, eh, tú dices que ese incipiente, bueno, aquí nada más aclarar alguna cosa, la investigación la hicieron durante el año dos mil veinte. Eh, la publicación salió en junio del dos mil veintiuno, pero lo empezamos a preparar desde enero, desde enero del dos mil veintiuno, el número cincuenta. Eh, y bueno, ahí tú dices ese incipiente, quiere decir que tienes ya como una diferenciación entre lo que planteaste en esa investigación y lo que has visto ahora, es decir, las problemáticas de estos pastores siguen siendo iguales o mayores, se profundizaron o no, se enfermaron o no. Eh, y, eh, no sé, como respuesta alimentaria se han hablado mucho, se ha hablado mucho de que estas propuestas locales para abastecimiento de alimentos son mucho más importantes y han dado mucho más respuesta porque no dejaron de trabajar. A diferencia de estos alimentos, eh, que se producen por grandes agroindustrias o grandes industrias de alimentos procesados, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué nos puedes contar? Sí, sí, efectivamente, hablábamos de que fue la primera entrada de ver cómo nos dan. Efectivamente, ha habido cambios. Nosotros mostramos, y esta es una parte muy, muy importante, Karina, porque cuando yo hablo de estos, de todo un sistema de pastoreo de chivas, yo creo que hay una situación muy similar en Oaxaca, donde yo la articulo, porque en Oaxaca, ¿cómo podemos articular regiones que parecieran distantes, pero regiones como en Chile, en Oaxaca, que también vamos a encontrar este sistema de pastoreo, ¿no? Que sería una, una similitud a, a toda su parte de producción. Yo, nosotros planteábamos en este artículo, precisamente, cómo esta actividad en el medio rural, el medio rural no se detuvo ante la pandemia. Exacto. Y yo lo, lo mencionaba, ¿no? Sino, como decía en el artículo, las chivas tenían que seguir, seguir, las tenían que seguir ordeñando, las chivas las tenían que seguir sacando a pastorear, las chivas tenían que, que, que ser atendidas en el manejo del ganado, puesto que no podían parar ese tipo de producción. Entonces, esto generó todo un proceso en el medio rural de, 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 de apertura hacia este sistema productivo en términos de, de económicos. Pero, ¿cómo les afecta? La producción de chivas, efectivamente, tuvo que, que mermar la parte de su proceso económico. Y esto se, se basó totalmente en que la venta de, del queso, la venta del cabrito, la venta de, de otros insumos lácteos que se producen en la zona, si mermó, pero mermó a nivel del exterior. Pues el cabrito se vende para restaurar, sobre todo en este caso de Monterrey. El queso se vendía también en zonas de, de Monterrey, en ciudades, etcétera. Entonces, hubo una afectación de este tipo de producción a nivel externo. O sea, los, los chiveros que apostaban este mercado hacia un, hacia lo externo, tuvieron una merma a partir del cierre de los restaurantes, a partir del cierre de, de los mismos supermercados donde producían o podían vender sus quesos. Y eso, si mermó, ese, este tipo de producción. No obstante, a nivel interno, porque nosotros hablábamos que hubo un confinamiento de producción, este, productivo de estas sociedades, donde a nivel interno podíamos ver que los chiveros que apostaban a un mercado local, al contrario, este mercado se acrecentó en todas las, las comunidades locales, hubo mucho más venta, y los que apostaron a un mercado externo sí tuvieron una baja en la economía. Esto, obviamente, afectó a, supuestamente, a los productores exitosos que apostaban a un mercado externo, que casi manejaban empresas, mientras un mercado local se vio beneficiado en términos de incluso la, la propia alimentación, al seguir produciendo, vendiendo su producto mucho más barato a niveles locales, la gente compró local e incluso les hacía falta ese, este tipo de, de producción. Llegó a ser tan amplio que la gente empezó a consumir más los productos locales, ¿no? Esto lo hago a partir de tres estudios de caso en el artículo donde precisamente retomo tres familias, una que se va hacia el mercado externo, este, que es la que sufre más esta merma, una que le apuesta al mercado interno, siempre le apostó que no tenía el apoyo, este, los apoyos gubernamentales, sino un mercado interno que es la familia que diríamos que más estuvo estabilizada económicamente hablando de esta, y una familia que podemos decir, ya de, de adultos mayores, que si bien tenía una producción local, si mejoró su producción por falta de apoyos y por el propio envejecimiento de esta unidad productiva, ¿no? Fueron tres ejemplos que pudieron marcar una realidad de toda esta región de pastores que se manejaban a partir de este sistema productivo, ¿no? Entonces, esa, esa es una, una, este, una perspectiva donde podemos ver cómo estas economías regionales, todavía incluso como hipótesis de un manejo, que bueno, hablaré más al rato, se plantea cómo incluso la pandemia beneficia un mercado local, pero, este, en los que en el sentido externo, sí, sí, este, es el que se ve más perjudicado, que es donde nosotros manejamos esa alternativa, no obstante, si vamos a ver cómo precisamente, no, ojalá fuera totalmente así, sino en una complejidad donde también al afectar ese mercado local, hay productos que solo se pueden vender en ese producto local, pues empezamos a ver todo un acaparamiento de precios del exterior hacia estas localidades, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte que todavía, este, la, la abordaré más al rato porque fue a partir del intermediarismo que también se aprovechó de estas circunstancias. Y en términos de salud, ellos, al menos hasta el mes de, que podemos decir de octubre, que fue cuando hicimos, este, esta investigación, estudiamos, todavía en estas localidades no se encontraba ningún proceso de COVID en esta, en estas localidades, aunque había una conciencia muy clara, pero para ellos no era el problema común. Para ellos, al menos con las entrevistas que hicimos, era precisamente su, su mercado, su producción, su, ese era el problema que tenían, ¿no? Entonces, vimos que todavía estas sociedades, por la propia dispersión que manejo ahí, son, son grupos muy dispersos, son grupos, este, muy aislados, obviamente no tenían, todavía, este, podemos decir ningún caso, aquí Marco, en el, todo el municipio que abarca cincuenta y tantas localidades, había unos, no llegaban ni a doscientos casos, ¿no? Hablando de octubre del año pasado. Ya. Pues mira, qué interesante porque justamente de lo que se ha hablado es que, eh, el trabajo en el campo no paró. Entonces, por eso se nos hace muy importante esta investigación que tú realizas, porque lo demuestras con trabajo empírico, es decir, fuiste, observaste, platicaste con estos productores que efectivamente la, el trabajo en el campo no para. Con pandemia, sin pandemia, después de la pandemia, es decir, el trabajo en el campo no para, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, qué interesante es ver cómo, eh, estos discursos de que los procesos globales y los mercados exteriores son lo que puede dinamizar la economía, no solamente de una localidad, sino de un país, ¿no? Cuando en realidad, frente a un proceso como la pandemia que hemos estado viviendo, tú nos dices a través de esta investigación con hallazgos empíricos, que es lo contrario, ante una situación de carácter global, es decir, ante una problemática generada por una, un movimiento, una movilidad global y una problemática de salud en todo el mundo, pareciera ser que la estrategia local es lo que está dando, de alguna manera, una salida, ¿no? Una posibilidad ante la dinamización económica, que como tú nos acabas de relatar, o sea, el mercado local es lo que de alguna manera mantuvo también la posibilidad de que esta producción se mantuviera, sana, y al mismo tiempo, eh, entiendo que eso, que creo que no sé hasta qué punto tú abarcaste o tienes, eh, resultados sobre esto, pero entiendo que la producción de las chivas y de todos los derivados de estas tiene que ver con que se trata de una alimentación sana, o sea, no solamente es que puede permitir la economía de estas familias y que puede mantener la reproducción social de estas familias, sino que también el hecho de dinamizar un mercado local de esta producción va directamente a impactar en los alimentos saludables que se pueden consumir en estas regiones y en estas localidades en particular. Entonces, no sé si nos pudieras hablar de esto, eh, un poco más. Y también, cuando hablas del intermediarismo, ¿quieres decir que no pudieron de todas formas a un, a lo mejor porque fue muy emergente o no, tú nos dirás, eh, si estos productores no tienen la posibilidad de vender su producción de manera un poco más directa hacia los consumidores o forzosamente requieren de un intermediario y por qué se da esta situación? Bueno, mira, yo creo que eso es el interminable problema del campo, ¿no? Y su producción que es precisamente todo el intermediarismo, la falta de este, de un mercado justo en todas estas zonas rurales y que efectivamente, ¿no? Se presentó más en esta, en esta problemática de, 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 de la, de la pandemia, que aunque, bueno, el, si no había intermediarismo era porque no había donde venderlos, estaban, estaban cerrados, etcétera, sobre todo el producto más comercial como el cabrito, ¿no? Entonces, lo que pasaba que la gente, pues, decía mejor lo como yo, ¿no? El cabrito en lugar de venderlo, ¿no? Porque no lo comen mucho, pero incluso lo empezaron a comer. Y, y yo creo que, que había que seguir viendo cómo esa parte de ese, que es la parte que yo trato de decir eso, de decir, un retorno a esa ruralidad, ¿no? A esa ruralidad de poder empezar a esa, a valorar toda esa producción de carácter mucho más, más como tú decías, de, de este, incluso de, este, alimenticio, de un carácter mucho más económico de todas estas zonas, ¿no? Yo planteo, precisamente acaba de salir un, un libro que, no, que se llama Los Saberes del Sustento, que es toda la documentación en el desierto, que habla precisamente cómo la parte de, al menos, este, para esta zona del desierto, la, la, el pastoreo es una alternativa alimentaria en estas situaciones. Yo pongo el ejemplo de, aquí, de cómo la misma gente dice, es que ahora comemos más sano, que está lo de la, llegamos, este, nos dieron las calabacitas de la misma, todavía en octubre, todavía había elote, todavía estaba la milpa, nos dieron la leche de chiva, nos dieron los frijoles, nos dieron el queso, yo digo, esta es una, una autonomía alimentaria productiva, son las que están totalmente aisladas, ¿no? Y que, yo, un buen ejemplo aquí, de cómo experiencias que yo, 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 yo registré, este, incluso en España, cómo ante la pandemia, en España, empezaron a, todos los pastores de allá, empezaron a vender sus productos, porque la leche de chiva, es una leche que, que no tiene lactosa, la que más se padece. A la leche materna, a la leche materna, y empezaron a darla a todos los ancianos, ¿no? Como una parte de, de fortalecer el sistema inmunológico de, de toda la, la gente, y resultó, ¿no? Y era un proceso de venta, compra un litro de leche, bueno, allá la leche de chiva se embotella, igual que, como aquí en cartones, y la compras en cualquier. En cambio, aquí vamos a ver, este sistema, que todavía es catalogado como un sistema, este, de pobres, la, 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 pastoreo, es catalogado de pobres, no es valorado, sin tomar en cuenta que, históricamente, México ha sido un gran productor de chivas, desde que los españoles lo introdujeron al país, más de 500 años, sin embargo, es un, se ve como precaria, sin embargo, es una alimentación que puede ayudar a generar este proceso de autonomía alimentaria, si no hubiera todos estos acaparamientos que estamos viendo, y que puede solventar todo un proceso, este, alimentario de carácter local, ¿no? Entonces, este, por eso, que sostenemos que la agricultura y ganadería producen lo suficiente para soportar esta crisis, como lo hemos visto, ¿no? El problema no es la falta de alimentos, sin embargo, es posible que en algún momento, todas estas grandes empresas capitalistas que dominan el mercado, puedan promover el boicot o bloquear la distribución de alimentos, ¿no?, interfiriendo en los mercados. Esta distribución y el precio, el control de los almacenamientos, ¿no?, por el mercado, que vimos, este, en casos específicos, ¿no? Porque el mundo rural sigue produciendo, no obstante, todo este intermediarismo sujeto al capital es el que está imponiendo las reglas del joven, ¿no? Ese intermediarismo y su distribución impulsando a, a, este, a los pastores a producir menos carne ante los precios condicionados del carrito, donde los productores locales no tienen acceso, ¿no?, sino sujetarse, se sujetan a estas condiciones, mientras tanto en los mercados locales y familiares, vimos como la situación es diferente. La gente sigue comprando, sigue consumiendo lo que, lo que los campesinos producen. Para mí fue muy interesante observar cómo la gente empezaba a comer más, hasta ellos mismos lo decían, es que ahora sí comemos más lo de aquí, dejamos, como no teníamos dinero, el dinero con lo que ellos venden era para comprar abarrotes, no tenían para comprar el abarrote o todo porque no vendían su producción, pues entonces consumían lo local, entonces dejaban de consumir los refrescos, dejaron de consumir la comida chatarra, no porque no quisieran, porque no harían, suficiente dinero para este tipo de compra, ¿no? Pues, qué interesante. Yo creo que, sí, se revela, ¿no, Karina? Esto, la pandemia divisa, y revela que, de dar regresar a lo rural, pues puede ser una alternativa, ¿no? Y creo que los que manejamos en medio rural es, es apostar a la pequeña producción. Así es, y nuevamente nos pone sobre la mesa esta idea de que la producción culturalmente aceptada en las localidades tiene ya de entrada un buen componente de nutrientes que puede ser altamente importante para la población, pero bueno, nos sigues poniendo aquí la problemática de la distribución, pero yo no sé si tú alcanzas a ver también ahí que hay un tema del consumidor, ¿por qué estamos acostumbrados a consumir también en las ciudades urbanas, si quieres, pero que estamos cercanos muchas veces a estas producciones locales? ¿Qué nos ha pasado como consumidores ahí? A mí me parece, me están dejando muchas dudas, muchas inquietudes, el hecho de que quizá quienes hemos estado centrado en los estudios rurales hemos abandonado el trabajo que tendríamos que estar haciendo como consumidores, no sé tú qué opinas al respecto con qué hemos perdido, qué nos falta, qué tendríamos que estar pensando hacer para también incentivar el consumo de una producción local, y que además está apuntando hacia algo súper importante que tú planteas, la autonomía alimentaria, que es fundamental, ¿no?, como poder local y regional. ¿Qué opinas de esto, de los consumidores? Mira, yo creo que aquí ya podemos incluso ir haciendo una crítica también a la parte de los gobiernos, incluso, pues, hacer un llamado, ¿no?, al gobierno actual que tenemos, porque estos productos han sido muy desvalorados, muy desvalorados, no comes, no tomes, compres queso de chiva porque te da brucelosis, no consumas esto porque no están las condiciones, etc. Ha habido una desvaloración, y yo hablo aquí porque sí soy crítica de todos los programas de Gaviar, ¿no?, de cómo han fomentado precisamente e inhibido este tipo de producción de carácter artesanal. El queso, el queso de chiva artesanal no puede ser la leche esterilizada porque pierde sabor y al ser, este, pierde sabor, pierde, pierde todas sus condiciones, incluso artesanales. Tiene su propio proceso, el queso artesanal tiene su propio proceso que impide que haya alguna, alguna, una afectación microbiana. Ahorita no lo explico, pero yo ya he entrado a la ingeniería y hemos discutido para defender los quesos artesanales. Entonces, los gobiernos, al menos hablo de la zona, están prohibiendo la venta del queso artesanal con el problema de que genera brucelosis, el que no esterilice la leche, este, la, este, sopena de brucelosis. Fíjate, pues qué interesante, nos queda poco tiempo, Isabel, para ir cerrando. Ya sabes que siempre nos falta tiempo para poder discutir más sobre la experiencia y todas las reflexiones que tienes, ¿no? Pero, este, qué interesante que pones el tema de que hemos, entonces, los programas han incentivado el hecho de pensar que está sucio o que este tema de la inocuidad, ¿no? Entonces, nos hace pensar en que lo artesanal no es limpio, no es, y por tanto no es nutritivo, y por tanto es de cuidado, y mejor que esté envasado todo en la medida lo posible, ¿no? Pues, no sé si quisieras irte despidiendo con alguna reflexión final para poder cerrar el programa y despedirnos. Claro que sí, ¿no? Incluso, sí, nomás abordando de manera rapidita, sí podíamos ver que, que, yo creo que pueden servir todos estos estudios, incentivar a, en los foros, precisamente, a repartear y revalorar todos estos sistemas productivos locales, pequeños, y esterías personales, ¿no? Yo creo que, todo esta parte de, que podemos ver de la ruralidad que yo manejo como sinónimo de pobreza, hay que irse a las ciudades como atraso e ignorancia, ¿no? Todo eso, o sea, vamos que estas imágenes siguen presentes, con la diferencia de acorde a esta intervención, se realiza desde las propias localidades, ¿no? Imponiéndoles otras formas de producir en detrimento de sus propios saberes locales, ¿no? Eso es, es el ejemplo de, de lo que estamos señalando, ¿no? Imponer y apoyar la producción del queso industrializado en lugar de la pesa anal, con la amenaza, ¿no? De no poner, ponerlo, este, vender. Y que sí, que la única alternativa es así de los programas, es casi volvernos empresarios, el pequeñito, pero sin presupuesto. Claro. Todo es, fíjate, el sistema de vida, ¿no? Ellos quieren dejar de ser lo que son, ¿no? De imponerles qué, cuándo y cómo producir. Lo anterior nos invita a repensar el mundo rural, Karina, sus especificidades regionales y étnicas, sus vocaciones, ¿no? En una relación igualitaria y de respeto con las grandes urbes, ¿no? Entonces, volver a, a, a retomar esa parte de, de la ruralidad y creo que nosotros como, como estudiosos de la ruralidad, efectivamente tenemos, yo creo que el compromiso de registrar estos procesos, revalorarlos, revalorar todos estos saberes locales y creo que es también una alternativa, ¿no? A una pandemia de, que no solo de salud, sino también una pandemia de pobreza en muchas localidades, ¿no? Que yo, yo lo vería desde esa, desde esa perspectiva y apuntar, y apuntar a lo que plantea este propio gobierno hacia unas autonomías alimentarias, ¿no? ¿Cómo apoyar este tipo de, de procesos y de proyectos? Pues te agradecemos mucho, Isabel. Mira, ya nos dejaste ahí todavía mucho más que decir. Como ven, son investigaciones que pueden aportar, no solo, o sea, no solamente para el análisis, la reflexión, la revaloración de estas producciones locales, la revaloración del mundo rural, sino la importancia de estas investigaciones por el aporte que pueden dar al diseño de políticas públicas dirigidas a estos ámbitos alimentarios, programas sociales, en fin, ya Isabel nos está poniendo sobre la mesa esta posibilidad de retroalimentarse en el diseño de políticas públicas por medio de estas investigaciones, porque tienen investigación empírica, directamente desde los actores sociales. Por tanto, les invitamos a quienes estén interesados en estos hallazgos de investigación a revisar el número 50 de la revista Cuadernos del Sur, en donde María Isabel Mora Ledesma publica el pastoreo como alternativa alimentaria en términos de, en tiempos de pandemia, el caso de los cabreros del desierto potosino. Como ustedes escucharon, de viva voz y de ella, estos hallazgos que plantea, el por qué lo hace, y sobre todo me gusta con lo que cierras, Isabel. El pensar en las autonomías, en plural, autonomías alimentarias, que esto ya nos está sugiriendo el hecho de la diversificación, de la diversidad que tenemos en nuestro país. No es solamente una forma de producción, una forma de alimentarse, sino diferentes formas. Muchísimas gracias María Isabel, gracias por estar con nosotros, y a todos y todas que nos están viendo y escuchando, pues esperemos que les haya resultado interesante el programa, y nos vemos posteriormente. Que pasen buen día.